Bueno, entonces ya estamos aquí, verdad, pues ya terminando, pues, verdad, aquí estamos ya en esta hora. Las hojas. ¿Ya no hay masa? Ah, pues cabal salió, va. No hay aflicción. No, me quedo para ir a hacer unos pedazos de pato asado, guisado. Ya voy a buscar los otros tamales que le puse doble y le voy a sacar. Ah, sáquenlo, cabal. Pues sí, como no dice nada. De pato guisado. Oígame, ah, va a ser pato asado, dice. No. Ah, yo creí que iba a ser pato asado, de verdad. Ah, pues voy a buscar este, y de esto lo vas a ir a... De mollejos. Pero no cabe. Córtale un pedazo, entonces. Aquí hay tamales cuadrados, tamales redondos, tamales cuadrados. Tamales largos, tamalito, tamalón. Tamalón, tamalito. Tamalito. Talmete. Tamalito, tamalito, ¿sí? Sí. Es para no ver cuando pase el cuchillo. No. Tiene mareos. Mareos sobre mareos. Mareos. Como que no me he alimentado. Puede ser que no haya comido. Sí. Sí. Vértigos. Ah. No venía pañuelos. No, no va a pañuelos. No, no, no va ahorita, está en cuarentena. Bien, vamos a ir a hacer un video de pato asado. De pañuelos. Doña. Bueno, miren, pues, aquí estamos, este, en la conversión de los tamalitos. Salieron, uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Cuántas veces ha hecho tamalitos de pato, Tien Blanc? Dice que tenga memoria usted. Como tal vez que les ayudaba a mis hermanas, como unas cuatro veces, quizás. Siempre, a veces, este, me gusta un verde. Que van a hacer y, este, veo y les ayuno. Sí. Pero de que yo haga para mi gasto, no. ¿Va que no? No. Hasta hoy. Pero no son míos. Ajá. Son de todos. Ajá. Sí, es que no, no, este, yo de, shh, de decir que voy a, que he hecho personal yo para darles así, no. Empezando con los patos, no me gustan, crían. Ajá. A mí patos no me gustan crían. Sí, el pato ganso sí va. El pato ganso sí. ¿Y en qué estará, pues? No, es que, es que lo que pasa es que los patos son un poco, estos patos de indio, mucho molestan. No son muy obedientes, te digamos. No, hombre, es que las plantas se los bebiditos lo hacen. Y por eso no me gusta que esos, este, hay grandes patos. Y el pato ganso no hace eso, va? El pato ganso media vez se regaña o se espante, no vuelve a molestar. Pero estos indios hasta le queda uno sin respiración. Ajá. Espantándola. Y el rato listo otra vez. El rato hasta que termina la planta. Sí, el rato tiene razón. Lo bueno es que se nutren bien. Pues sí, pero no tengo plantas. No, y eso sí, estos patitos son bien, este, tremendos. Vaya, y está poniendo amarre porque es por seña, va? Es por seña, son las de un chico. Ya casi, ya casi. Ya casi se funde. Y vos no venís. Usted con esa hachita en la mano parece. No, mire, se lo corta, partimos bien bonito el pato. Que se tiene bien buen este espesor, verdad? Un solo toque, ¿verdad? Sí. Para la red juegue la traje, va? Sí. Ajá, es cierto. Cuando me dieron las tabotas. 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 Para las tabotas. Para las tabotas. Para las tabotas que le dieron. Es cierto. Este es engolverlo más. Por cierto, se las hagan todo. Amárrelo. No, no se lo hagan más. Quiere este que lo ponga más. Que le ponga otra hojita. Ya que hay, por qué? Aquí elaborando tamalitos de Duke. Vamos a ver aquí. Aquí llevan los de señas. Los de señas son de... Más. Ajá. Va. Oye, vengo los para... Como es poquito, no pesa mucho. No, no pesa. No pesa, no pesa. No pesa. No pesa. No pesa. No pesa. Claro. Es mejor. No hay el dicho que dice. Es mejor dos que uno. ¿Por qué le pones esas hojas? Para que sube más rojo. Para que herva más rojo. ¿Y eso no se le pone de eso? ¿Ah? ¿Ese chirrión no se le pone? Yo no tengo costumbre. Hay quienes que dicen que sí, tienen que ponerle este. Hay quienes que les ponen para que no se les quemen los tamales. Ajá. Sí, pero yo eso sí. Nunca lo acostumbré. Mi mamá sí lo acostumbraba. Ah, bueno. Ponerle boladito ahí. ¿Pero bolsa sí? Sí, es para que esté más rápido. Ay, hay que echarle agüita todavía. Bueno, así que nosotros aquí continuamos en esta hora. pues ya se han puesto, solo falta ponerles el agüita nomás por allí ahí quedó cabalito va vamos a ir a buscar la tabladea de ella ah, porque esta no es esta no, esta ahí arriba no es no, esa mira así es no, es chiquita ah, pues bien esa es no, no tengo hora, ya le voy a decir que horas son 20 faltan para las 4 como las 5 y media una vez no les falta el juego bueno y algunas palabras más que quiera agregar usted aquí estoy palabras de diciéndoles a todos mis suscriptores y suscriptores de nuestros canales que nos sigan viendo, que sigan dando like ellos dicen que ahorita pues este que hagamos videos dicen que no que a veces se sienten todos estresados porque están adentro que no pueden salir pero le digo yo a veces a veces no nos viene nada en la mente exacto si es a veces se quema como el foco se quema el foco va pero dice que les ha gustado los videos que hemos hecho estos días y pues decían que nos sigan que nos vuelvan a ver y que nos vuelvan a ver pero si vamos a procurar ahorita pues haciendo unos tamales de patito porque teníamos ganas de comer pues ya se hicieron ya van a estar y cuando en la tarde nos van a ver allí disfrutando los tamales unos con café otros con agua otros con con lo que quieran así es así es bueno entonces así pues nos vamos a ver en el próximo video donde estemos disfrutando unos ricos y deliciosos tamalitos saluditos y bendiciones para todos saluditos y bendiciones para todos saluditos y bendiciones para todos